Bendición de las palmas y otros ramos. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, Hijo de Dios vivo, bendice estas palmas y estas ramas, suplicando en nosotros que infundas por la fuerza de tu Santa Cruz la bendición celeste, tú que has triunfado sobre el género humano y que los niños llevaban en sus palmas las ramas de olivo y otros árboles en honor y adhiriendose a tu voluntad. Te pedimos que bendigas con la fuerza de tu Santa Cruz estas ramas y estas palmas para que todos aquellos que la lleven se sientan protegidos del príncipe de las tinieblas y huyan donde sean puestas estas ramas, los ministros apóstatas del maligno, que donde sean puestas estas ramas y estas palmas no caigan en el rayo ni la tempestad, que donde sean puestas en la tierra den fruto abundante y que no sean molestados estos servidores tuyos, que se dieren a tu voluntad conservando estas palmas y estas ramas benditas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. recordamos que las palmas y los ramos deben ser guardados en el hogar que sirven para protección contra los rayos, incendios y para ahuyentar a los demonios y que también está la tradición de que se ponen las palmas y los ramos en los campos para preservarlos precisamente del granizo y de las pestes. Que todos aquellos que reciban esta bendición sobre las ramas, flores, palmas, sientan la celestial protección. Amén. Gloria a laus et honor ti visit Reds Christe Redemptor